Hola que tal mi gente, les saluda Ángel Villagómez y quiero hacerle una invitación especial a todos ustedes a que visiten Puerto López en Manaví, Ecuador, que disfruten de nuestras bellas playas y que también disfruten de este bello espectáculo que es las ballenas jorobadas. Así que les hago una invitación como ecuatoriano, como manavita, que visiten mi tierra, que visiten mi país y el único riesgo que corren es que se enamoren en Puerto López. Los espero allá.